Estamos preparados para El Delfín. Yo no sé, ¿estás contenta, Hillary, de llegar al Delfín? ¡Es buenísima! ¿Estamos listos, señores? Sí, señor. Y lo vamos a hacer, lo vamos a despedir al puro estilo de Kobe Bryant, ¿no? Que después de una gran trayectoria en el baloncesto decidió retirarse. Así es, Kobe se despidió con una poesía que decía algo así como Querido baloncesto, mi corazón puede resistir el ritmo, Mi mente puede aguantar la presión, pero mi cuerpo sabe que es momento de decir adiós. ¡Dios mío! ¡Qué poético! ¿Te imaginas? ¡Qué increíble una despedida de esa manera! A mí no me sale así una despedida. ¿Verdad? El cuerpo yo creo que cuando me dice decir adiós me lo dice de otra forma. Completamente. Pero tomando el ejemplo hoy en El Delfín de Kobe, les presentamos algunas ideas de cómo serían las despedidas de algunos famosos. Me parece bien. ¿Con quién empezamos? Pues vamos a empezar con esa mujer maravillosa. ¿Cómo se despediría Serena Williams? Ay, a ver, vamos con un poema. Es una musiquita, ¿tenemos? ¿Sí? Ajá. Adiós al tenis. Le dejo su juego. Cansada que la prensa solo me vea el trasero. ¡Qué linda! ¡Enorme! ¡Qué linda! ¡Qué profundo! Serena, es que siempre... Bueno, ahí tiene Serena cuando se retira, que todavía pareciera que faltan años para eso. Ojalá, ojalá. Y eventualmente la pulga a Messi también se va a retirar, ¿no? Y cuando lo haga, va a escribir su poema, que va a decir así. Después de tantos años de andar pateando y en el mundo del fútbol darme mi puesto, ahora me retiro y sigo sin pagar impuestos. ¡Qué belleza! De verdad. Casi lloro. ¡Cuántas verdades! ¡Cuántas verdades! ¡Qué bonito despedirse con un poema! Ahora bien, ustedes hablan de deportistas y posibles despedidas, pero alguien que se va a despedir muy pronto es Laura Bozzo. Entonces yo le voy a dar una idea de poema para su despedida, que creo que es a final... Perdón. Laura, querida. Sí, que creo que es a final de año. ¡Va! Anota ahí. Sí, podría ser algo como... A los estudios de la tele los dejaré desolados, extrañando mis gritos. ¡Que pase el desgraciado! ¡Bravo! 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 Ya era hora, el show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.